Este director nos presenta la historia de Dick Cheney en una versión sin azúcar, en una versión sin tapujos. Un personaje que inició lleno de debilidades y que culmina su historia tan fuerte como él hace. Como todos los buenos B.O.P., este no es autorizado como el de Bohemia Raxley, así que les invito a conocer al hombre detrás del poder, la mano de la bestia que me hacía la cosa.